Elisa, una empresaria pasa por un puesto de dulces y termina tirando su billetera sin darse cuenta, Duda es la hija de Carlos que estaba allí vendiendo sus dulces, vio cuando Elisa se le cayó y fue allí y agarró su billetera, Duda incluso trató de llamar a Elisa, pero estaba tan distraída que no lo escuchó, se subió a su auto y se alejó, Duda dice, y ahora papá, como le vamos a entregar, Carlos dice, a ver si hay alguna cédula o dirección para entregársela, Marcos saca su billetera a ver si encuentra algo que le pueda llevar a la mujer, pero se impresiona con la cantidad de dinero que tiene ahí, Duda dice, o que fue papá, encontraste algo, Marcos dice, no encontré nada, pero creo que no le vamos a poder devolver esta billetera, no hija, Duda dice, papi hay que devolverla, porque ella debe estar necesitando esa billetera, Marcos dice más hija, no hay forma de encontrar a esta niña y tampoco como devolverle esta billetera, Duda dice, pero papi se te olvidó que mami siempre nos enseñó que no podemos quedarnos con lo que no es nuestro, Carlos se detiene y piensa, y dice, es verdad hija tienes razón en eso, Carlos volverá a mirar su billetera y se acabó al encontrar una tarjeta de visita con el nombre y dirección de Elisa, Carlos dice, la encontré y la dirección está cerca, terminemos de vender aquí y vayamos allá, a Duda le gusta mucho la idea, terminan de vender sus dulces y van a la dirección, en qué ciudad estás viendo esta historia ahora mismo, poco tiempo después de terminar sus ventas para el día van a la dirección, cuando llegan allí son detenidos por el guardia de seguridad, Jonathan el guardia de seguridad dice, puedes parar, a donde crees que vas, Carlos dice, que necesita hablarle a doña Elisa, que le entregue la billetera que se le cayó, el guardia de seguridad dice, que quiere decir que le entregue la billetera que se le cayó, ella no consigue el tipo de gente como tú, déjame ver su billetera, todavía dice, realmente se le cayó o tú la recogiste, Carlos dice, nunca recogería algo que no era mío, se le cayó y yo solo vine a entregarlo, Duda dice, si señor, se le cayó cerca de nuestro puesto y vinimos hasta aquí solo para dárselo para ella, no recogimos nada, Jonathan dice, que se lo pueden dar, que el mismo se lo lleva a doña Elisa, Carlos dice, no, que se lo quiere entregar en mano, Jonathan dice, creo que no fui claro, vas que me entregue la billetera y yo mismo se la paso a doña Elisa o los acuso a ustedes dos de robo, van a ir a la carcel y su hija directo al consejo de tutela, deme esta billetera ya, Carlos dice, no, no, Jonathan dice, entonces, quieres decir que no quieres volver a ver a tu hija nunca más y quieres quedarte en prisión, por mucho tiempo, ante esta amenaza, Carlos se asusta y decide entregarle la billetera al guardia de seguridad y dice, ok, dásela a doña Elisa, entonces, el guardia de seguridad toma la billetera y dice, me alegro que hayas entendido, ahora tómalo y sal de aquí ahora, se van, Jonathan ve que la billetera tiene mucho dinero y termina llevándoselo todo por él, así que la toma y va a entregarle la billetera vacía a Elisa, Elisa está en su oficina trabajando, cuando entra Jonathan y pregunta si ella está muy ocupada, ella dice, eso es poco, pero él puede decir lo que necesita, Jonathan dice, entonces vine a traerte algo que te pertenece, Elisa dice, que quieres decir, Jonathan lo toma y dice, mire aquí señora, que terminó perdiendo en la calle y le entrega la billetera, Elisa dice, wow mi billetera, me alegro que la haya encontrado, la estaba buscando, gracias, muchas gracias Jonathan, le dice, imagínese señora, acabo de hacer mi trabajo, Elisa le dice, muchas gracias Jonathan, me alegra saber que tengo a un excelente profesional aquí a mi lado, Elisa decide revisar su billetera y al abrirla se da cuenta que el dinero ya no está, dice, donde está el dinero aquí, Jonathan está un poco avergonzado pero termina sorteando la situación, dice, no sé señora, porque como te lo traje aquí ni lo abrí, como siempre te veo con él, yo ya sabía que era tuyo, así que ni lo abrí, solo lo tomé y lo traje aquí, pero ni lo abrí, Elisa dice, está bien, el dinero no importa, que de verdad lo importante son mis documentos y están todos aquí, está bien y, sabes, Jonathan, estoy muy contento con tu trabajo aquí, has sido un gran profesional y sinceramente te mereces un aumento, porque lo has estado haciendo muy bien, haces bien tu trabajo y eres muy útil, Jonathan dice, hablas en serio, no te imaginas cuánto me ayudara esto Elisa, esto será muy importante para mí, me ayudara mucho en casa y con mi familia, muchas gracias Elisa, Elisa dice, tú ni tienes que agradecerme, solo estás siendo recompensado por tu trabajo, siempre haces lo correcto, tengo que agradecerte por tu actitud, fue muy noble de tu parte y ahora puedes volver a tu trabajo, Jonathan dice, sí, sí claro y, muchas gracias Elisa, Jonathan vuelve a su trabajo, lo que Jonathan no se imagina es que la mentira tiene patas cortas y una hora la verdad siempre sale a la luz, al día siguiente Elisa pasa por el puesto de Carlos y Duda, pide un café y un bombón para llevar, Carlos la reconoce enseguida y dice, oye señora, me alegro que el guardia de seguridad le entregue su billetera, Duda también habla, estoy muy feliz de que te devolvieran la billetera, Elisa no entiende, entonces dice, sí, me devolvieron la billetera, pero, ¿cómo sabes que la perdí? Carlos dice, señora usted pasó ayer y terminó tirando su billetera, tenía prisa, Duda incluso la llamó pero parecía estar muy ocupada en el teléfono y no escuchó, así que lo tomamos y buscamos, encontramos su tarjeta de presentación y decidí ir a su empresa a devolverla, pero su guardia de seguridad no nos dejó pasar, así que se la dejé para dársela, Duda dice, no nos llevamos nada, de la misma manera lo encontramos, lo llevamos allí, pero el guardia de seguridad dijo que te lo entregaría, y me alegro de que te la haya dado, dice Elisa, entonces fuisteis vosotros los que encontrasteis mi cartera, Jonathan dijo que él lo hizo, pero no os dejaba entrar, Carlos dice, no me dejo, dijo que el mismo te daría la billetera, Duda dice, mi madre siempre me enseño, que nunca debemos quedarnos con lo que no es nuestro, que siempre hay que devolvérselo al dueño, Elisa queda impresionada con el personaje de Duda, y dice, tu mamá te enseño muy bien felicidades, pero luego no tocaste la billetera y ni siquiera tomaste el dinero que había en ella, Duda dice, no señora, todo estaba ahí, Carlos se asusta cuando Elisa dice que no tenía dinero en la billetera cuando el guardia de seguridad se la entregó, entonces Elisa dice, puedes venir conmigo a mi empresa para aclarar esta historia con Jonathan, Carlos dice, si seguro lo haremos, ojalá salga la verdad señora, Elisa dice, vamos entonces, Elisa les ayuda a guardar sus dulces y luego se van a la empresa, ella llama a Jonathan, él dice, hola señora, me llamaste, en que te puedo ayudar, Elisa dice, hola Jonathan, así que te llame aquí porque todavía tengo dudas, donde encontraste mi billetera, Jonathan se queda un poco sin palabras, y dice, donde encontré tu billetera, entonces estaba en el estacionamiento, Elisa dice, estás segura que estaba en el estacionamiento aunque encontraste mi billetera, dice, sí, sí seguro que lo encontré ahí en el estacionamiento, Elisa dice, si Jonathan te olvidaste que mi auto está en el garaje, y yo vengo todos los días con el chofer de la empresa, y no deja el carro en el estacionamiento, Jonathan estorba, y dice, es que no salió bien en el estacionamiento, fue señora cercana en la calle a la vuelta de la esquina, Elisa dice, entonces ya no estaba en el estacionamiento, ahora estaba a la vuelta de la esquina, Jonathan dice, sí, estaba cerca del estacionamiento, se confunde y dice, no sé señora Elisa alguien debe haber tomado la billetera, tomo el dinero y tira su billetera ahí, Elisa dice, sí, Jonathan, pero ven aquí estás muy seguro de lo que me estás hablando, dice, pero claro Elisa, nunca te mentí, Elisa dice, ok, entonces te presento a dos personas, Elisa llama a Carlos y duda, entran, Elisa dice, ahora dime otra vez Jonathan donde encontraste a mi, portafolio, Jonathan muy asustado empieza a hablar, no señora Elisa, todo fue un malentendido, no fue exactamente así, Elisa dice, más bien Jonathan, ¿por qué te justifica si aún no han dicho nada? Jonathan empieza a decir la verdad de inmediato, dice, fui yo quien tomo el dinero de la billetera, no deje que entraran para dártelo, y cuando vi el dinero lo saqué, era todo mi ma, A.M., realmente lo necesitaba así que lo tomé, Elisa dice, ya no quiero que brindes servicios a mi empresa, por tu posición no deberías hacer lo que hacías, tu actitud era contraria a tu profesión, y ya hice la denuncia a tu empresa, y creo que debes presentarte, antes de que te persigan, Jonathan está devastado por la noticia, pero confirma que cometió un error, y tiene que pagar por su error, él dice, tienes toda la razón, me presento en la empresa, él lo toma y si se va, Elisa dice, SR Carlos tengo que agradecerle por devolverme la billetera, aunque el dinero no me llegó, su actitud fue muy amable, y me gustaría saber si tiene un trabajo estable, Carlos dice, mira Elisa, yo nunca tomaría algo que no fuera mío, esa fue la enseñanza que le dio mi esposa a nuestra hija, y creo que yo soy el ejemplo que ella tiene, y en cuanto a un trabajo no no lo tengo, no podía nada por eso vendo dulces y café en la calle, Elisa dice, señor Carlos, que le parece trabajar aquí, en mi empresa, y sé, Elisa ni tiene estudios, Elisa dice, no me importa, lo que vi vale más que un diploma tu honestidad, tu carácter y tu sinceridad me bastaron y quiero que seas un parte de ella de mi empresa, entonces lo que me dices, lo aceptas, Carlos está muy feliz y dice, si señora, este trabajo me va a cambiar la vida, todo va a mejorar ahora, que les pareció esta historia, que harían?